Tú me tienes Tú me tienes Mami, tú eres una champán, rampa, papá, pam, pam Con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bota como la vaina de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por vela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y tanto pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y tanto pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Tú me tienes loco contigo Tú me tienes loco contigo Baby, body on top, kiss me up Wanna lip lock lock, body won't stop lock And it's for lock lock, ice style watches I can get you one, I can get you one Tell your best friend, she get one She get one, girls wanna have fun I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby I want to Cute face, lil' wasted, move to the basics That ass need to sleep, you consider me That's my old girl, she an antídoto You got that new body, yeah You were all peace, man You like salsa, yeah I'm saucy Caliente, 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 caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y tanto pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y tanto pero baby no te olvido Tú me tienes Tú me tienes Tú me tienes Tú me tienes ¡Gracias!